Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast oficial de La Vuelta, una aventura que comienza hoy y a la que te invitamos a unirte desde ya mismo para conocer todos los detalles de la gran carrera ciclista española por excelencia. Yo soy Alberto Marcos y junto a mí está mi compañero José Cobián. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alberto, ¿qué tal? Que no se diga que la Vuelta dura solo 21 días al año porque la Vuelta es mucho más que eso y nosotros lo vamos a demostrar en este podcast oficial. Escucharemos a los protagonistas, se pasarán por aquí las grandes voces del ciclismo internacional y nos adentraremos en lo que serán todas las etapas de una Vuelta 2021 que promete y mucho. Sí señor, esa es la idea que tenemos por delante en este podcast, acompañarte durante todo el año hablando de nuestra carrera, la de casa, la Vuelta y para ir abriendo boca pues no podíamos tener mejor invitado para el estreno, el ciclista eterno, el corredor inagotable, el referente español durante tantos y tantos años que es don Alejandro Valverde. Casi nada y no solo eso porque también nos iremos hasta Burgos para conocer los detalles de esas tres primeras etapas de la mano de un ciclista que se conoce mejor que nadie en esa zona, Ángel Puentes del Burgos BH. Además habrá sorteos y también habrá tiempo para escucharte a ti. Sí, porque en este podcast participamos todos los amantes del ciclismo y de la Vuelta. Así que si ya está todo organizado y tenemos la mesa puesta, relájate y vive la Vuelta todo el año en el podcast oficial. Bueno, no sé si teníamos tantas ganas de arrancar con este podcast oficial de la Vuelta por el hecho en sí de empezar esta aventura o por tener con nosotros a este pedazo de protagonista que ya nos está escuchando. Sobran presentaciones, más allá de decir que es nuestro mayor campeón en activo que es ciclista de Movistar y que se llama Alejandro y que se apellida Valverde. Alejandro Valverde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues bien, bien. De momento aquí tranquilito. Bueno, ¿cómo vamos de cansados? ¿Cómo van esas patas? Porque te cogemos ahora mismo cuando estamos grabando este podcast después de haber corrido la Amstel ayer. Pues bien, la verdad que viene. Hoy, ayer fue un día exigente, eso es cierto. Pero bueno, hoy hemos tenido relax, hemos paseado un poco por aquí por Lieja en bici, hemos dado un paseo y ahora, pues bueno, aquí tranquilitos, después masaje y bueno, estamos aquí mejor que queremos. ¿Cómo te viste ayer? Porque al fin y al cabo es muy buen puesto ese quinto puesto y más viéndote como te vimos por sensaciones. No sé cómo te viste tú. Pues eso no, la verdad que muy contento. Al final he puesto, sí, fue quinto, pero bueno, las sensaciones yo creo que era para estar un poquito más delante de quinto, pero bueno, yo me di por contento, creo que me encontré muy bien y entonces para mí eso es alegría y es motivación para lo que nos viene ahora, que es la flecha y la Lieja. Y bueno, pues a ver qué tal se nos da. ¿Motivación para lo que se viene ahora? Estas palabras van a poner, van a hacer que muchos aficionados españoles se pongan contentos. Alejandro, no sé si eres coincidente de ello. Ayer quinto puesto, pero es que los que estaban por delante, menudos bicharracos, menudo nivel de los pitcoc de Van Ayer y compañía. Sí, no, no, el nivel está claro que es altísimo. La gente está muy fuerte y luego el nivel prácticamente casi que estaban todos ahí. Sí, faltaban muy pocos, entonces bueno, lo que te digo, que eso para mí pues me hace saber y sentir que estoy en un momento de forma bastante bueno y que bueno, por lo menos estamos para disfrutar tanto el miércoles como el domingo. Luego ganar es una cosa, pero por lo menos estar ahí, si todo va bien y no hay ningún contratiempo, podremos estar ahí luchando. O sea que esta semana pelear por otra flecha y por otra Lieja. Sí, salimos a pelear. Luego pues la propia carrera marcará, pero por lo menos en la línea de salida no podemos decir que estamos más de forma. Hay que decir que estamos bien, luego ocurrirá lo que ocurra, pero tenemos que salir con las opciones al 100% y a ver qué pasa. Si pasamos a Alejandro a hablar un poco más de lo que nos atañe a nosotros, que es lo de casa, que es la vuelta, ¿qué te parece el recorrido que se ha confeccionado este año? ¿Cómo lo ves? Pues bonito, la verdad que es un recorrido bonito, un recorrido atractivo para el aficionado. Luego de hecho pasa por Murcia, terminando en la manga de Marmenau, luego saliendo de la etapa de Murcia, de Puerto Lumbreras, o sea que creo que es bonita, es una vuelta bonita. Luego tiene bastante montaña, tengo puertos muy conocidos como Verifique y todo eso. O sea que me gusta, me gusta. Si te preguntamos por la clave, ¿de dónde puede estar la clave? Porque es lo que dices tú, hay etapas muy bonitas, hay puertos muy míticos. En la última semana con Gamoniteiro, Lagos y esa crono final, no sé si le has podido echar un vistazo así al recorrido más en detalle, más a fondo, ¿cuál puede ser la clave? Hombre, la clave está claro que yo creo que va a ser al final, pero sobre todo la clave va a ser no perder tiempo, por supuesto las dos primeras semanas, pero yo creo que tenemos una última semana muy exigente, de puertos de mucha entidad y en la última semana, con lo intensa que son las temporadas ahora, que se va rápido en cualquier sitio, pueden haber sorpresas. Entonces yo creo que la última semana va a ser la que va a marcar la gran diferencia. ¿Qué te parece a ti, Alejandro, que se termine con esa crono final, que no es lo habitual, pero bueno, es lo que ha tocado este año? Pues bien, bueno, al final habrá que estar apretando el culo hasta el final, el que esté disfrutando, y poco más, ya se ha terminado alguna vez la vuelta así también, o sea que bueno, no va a ser sorpresa para mí. Ya has mencionado en las que pasan por tu tierra, si te preguntamos por la etapa favorita de la vuelta de este año, ¿hay alguna así que te haga especial ilusión? Hombre, tendría que mirar otra vez exactamente bien el recorrido para decirte, pues mira, esta es la que me hace muchísima ilusión. Pero bueno, yo creo que la que sale a Puerto Lombrea, si te miran, verifique. Esa me gusta, porque de vez en cuando entreno por ahí también, y creo que es una etapa bonita. Se habla mucho de Pogacar, de que seguramente estará por allí por la vuelta, ya han salido algunos nombres, ha salido por ahí Carapaz, están saliendo por ahí algunos nombres, es verdad que quedan muchísimo, pero bueno, lo que se está viendo, lo que está sonando, ¿qué te parece a ti de lista? Bueno, al final lo que dices, que queda mucho, y de aquí a allí puede cambiar mucho la gente que pueda estar en la vuelta. También hay corredores que a lo mejor tienen un objetivo en el giro y en el tour, pero por lo que sea se tienen que bajar o no les sale como ellos quieren, y luego van a la vuelta. O sea que yo creo que la vuelta, como siempre, va a tener un cartel de lujo, y está claro que si está Pogacar, que si está, como has dicho, Richa, pues bueno, ellos son claros favoritos también a optar al triunfo, por supuesto. Y el que va a estar seguro va a ser Movistar, con Alejandro Valverde, con seguramente Mar Soler, Enric Mas, Miguel Ángel López, me imagino que la carrera marcada en rojo, como todos los años, para ir a por ella. Hombre, la tenemos, la tenemos marcada, está claro que ya 21 días se pegan, se pegan bastante con mi edad, pero bueno, tenemos un gran equipo, está Enric, está Marc, que seguro que también van a estar a un gran nivel, y podremos disfrutar, podremos disfrutar de un gran Movistar. Bueno, lo que disfrutamos fue el año pasado, porque desde luego que fuisteis uno de los grandes animadores, no sé si os sentisteis vosotros también así, con esa confianza, pero desde fuera se os vio como que estabais disfrutando desde el primer día. Sí, 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 al final es la vuelta de casa y disfrutamos, disfrutamos. Al final se gana, no se gana, se está cerca en alguna etapa, se hace quinto con Enric, pero yo creo que sobre todo dimos espectáculo, a la gente le gusta eso, un ciclismo atacante, que de emoción, porque si no éramos nosotros, pues realmente no es que hubieran muchísimos ataques, y que se intentara mover la carrera, y eso, pues bueno, hay que mover la carrera y dar espectáculo. Alejandro, teniendo corredores de la talla que tenemos aquí en España, como Enric, como Marc, David de la Cruz, Mikel Landa, hay muchos aficionados que se aferran a la figura de Alejandro Valverde todavía como la gran esperanza española en cada carrera que disputas. No sé cómo llevas tú el ser la gran esperanza, eso, de muchos aficionados españoles, y parece que, bueno, llegan muchos jóvenes que son muy buenos, pero, oye, el que todavía depositamos toda la confianza es Alejandro. Bueno, yo creo que hay corredores muy buenos, está claro que hay corredores españoles que andan muy bien, pero bueno, para mí también es una alegría que el aficionado me siga viendo como un referente, como que sigo estando ahí disputando, y para mí eso es, me gusta, me gusta, porque la verdad que, no te voy a decir que lo he pasado mal, porque, bueno, mal tampoco, al final, el año pasado no salieron las cosas como me hubiesen gustado, no encontraba el golpe de pedaz, y este año lo he encontrado, y la verdad que estoy motivadísimo, con muchas ganas, parece mentira, yo, personalmente, mi sensación no es que vaya a cumplir 41 años el domingo, pero, mi cabeza es como si tuviera 30, entonces, bueno, yo sigo disfrutando de esto al 100%, y espero que la gente disfrute conmigo. ¿Sigues disfrutando a tope? Entonces, ¿se puede decir que todavía no va a ser esta la última vuelta de Valverde? Pues no lo sé, no sé, vamos a ver, vamos a ir a ver cómo va avanzando el año, y ya hablaremos. Porque, oye, si te tuvieras que quedar, por cierto, con tu mejor recuerdo en la vuelta, ¿cuál sería? Te lo digo porque, sobre todo, vamos a hacer un pequeño sorteo que nos deja la vuelta para sortear unas cositas de la vuelta, y queríamos saber un poco cuál era el mejor recuerdo de Alejandro Valverde, para que la gente participe y lo sepa. Para mí, mi mejor recuerdo, yo creo que está claro que fue... Tengo muchos recuerdos, bueno, la vuelta a mí siempre me ha encantado mucho, pero, bueno, mi victoria en el 2009 de la general, pues es un gran recuerdo. Bueno, vuelta, unos meses antes, Juegos Olímpicos, también marcado a fuego, me imagino, en la mente de Alejandro Valverde, porque la cita de los Juegos es lo que te queda ya. Sí, 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 está claro que los Juegos son los Juegos. Voy con ganas, con ilusión de estar ahí. Va a ser muy difícil, porque al final solo son cinco corredores por nación, es un recorrido muy exigente, la gente va a venir muy, muy en forma y va a ser muy complicado, pero bueno. De momento, estando a la salida, tenemos opciones e intentaremos disfrutar a tope e ir a por él. Pues seguro que vamos a disfrutar con Alejandro en cada carrera que dispute, en la vuelta, en los Juegos o donde esté. Como no te queremos robar mucho más tiempo, porque el descanso es fundamental, Alejandro, te agradecemos mucho que te hayas pasado por el podcast oficial de la vuelta y ojalá te veamos en las carreteras. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. La Vuelta 2021, etapa a etapa. Bueno, vamos a empezar a desgranar el recorrido de la Vuelta 2021. Lo que van a tener que completar los ciclistas en la edición de este año, volvemos a las 21 etapas y a las tres primeras tienen una localización muy concreta, porque todo pasa por Burgos, todo pasa en Burgos. Y como queremos conocer a fondo todos los detalles de estos primeros días, hemos buscado a alguien que se conoce muy bien esas carreteras, se las conoce como nadie, diría yo. Es ciclista, es de Burgos, corren en el Burgos BH y se llama Ángel Fuentes. Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues nada, muy bien y encantado de colaborar con vosotros. Bienvenido a este podcast oficial de la Vuelta. Primero, pregunto obligada, ¿vas a estar en esta Vuelta tan especial? Bueno, no sabemos todavía los ocho que la haremos, eso hay que ganárselo y bueno, falta bastante, pueden pasar muchas cosas, pero la verdad que sería bonito, sería muy bonito, siendo de Burgos, salir de la ciudad, de la catedral, con el primer día que es una contra el Rojo por allí por la ciudad, pues bueno, la verdad que sería súper bonito. Las primeras tres etapas, Ángel, en casa, en tu casa, en casa del equipo, esto ni en los mejores sueños, ¿no? No, no, fíjate, yo desde niño llevo siempre viendo las carreras desde fuera y bueno, el año pasado pude correr la Vuelta a Burgos, que la verdad que fue súper bonito y bueno, el hecho de correr la Vuelta a España y que una grande salga de la puerta de tu casa, que pueda estar allí la familia, a los amigos, la gente conocida, pues bueno, la verdad que se me pone la piel de gallina de pensarlo. La primera etapa que es ese prólogo, que son ocho kilometrillos, no sé si nos puedes contar si ya tú sabes muy bien por dónde va a ir esa primera etapa, si crees que puede pasar algo, porque ahí, bueno, esa subida al castillo, ¿no? Ese puertecillo de tercera categoría, si puede pasar algo por ahí. Pues sí que puede pasar, es una contraeloz bastante revirada, se sube al castillo dos veces, por dos vertientes diferentes y bueno, se hace la típica curva que se hace de adoquín en la Vuelta a Burgos, subiendo al castillo y bueno, ahí, pues, pasar con la bici de contraeloz y no. Es una contraeloz muy corta, muy urbana, con mucha zona técnica y pienso que puede haber diferencias entre la gente que se quiera jugar más o la gente que quiera ser más conservadora. ¿Algún punto concreto en el que tengamos que estar pendientes, aparte del alto del castillo? Aparte de las dos subidas del alto del castillo, yo pienso que esos dos puntos son los fundamentales. Lo demás es llano, hay muchas curvas y marcarte un punto en concreto en el que estar pendiente es que toda la crono tienes que ir con mios y eso, con mucho cuidado, trazando las curvas, hay, pues eso, alcantarillas típicas de la ciudad y hay que conocérselo bien. Segunda etapa, Caleruega-Burgos, en teoría es fácil o sencillo, pero bueno, tú que conoces esas carreteras, ¿algo hay por ahí que nos podamos encontrar o no? Mira, la primera zona es la zona de la ribera del Duero y bueno, por allí es bastante llano, repechos, pero muy suaves, el único factor que podría influir es el aire, como siempre, y por esa zona puedo soplar, ¿eh? En agosto quizás, siendo verano y por la mañana no suele soplar viento, pero bueno, luego, según que la etapa se acerca como hacia Burgos, se va por la zona de la carretera León, por los pueblos de Villaoz, de Tardajos y por ahí, por la carretera León, sí que puede soplar más viento y encima ya será, pues, por la tarde y quizás por la carretera León se sopla de costado y sí que se puede preparar. Escuchándote, Ángel, bueno, se nota que conoces esa zona, que has hecho bastantes kilómetros por ahí, ¿alguna trampa que podamos encontrarnos? Pues, la verdad que no, no hay ninguna trampa. O sea, es todo el día carretera nacional de dos carriles con arcenes buenos y no hay ninguna trampa. No he mirado bien por dónde se entra a la ciudad de Burgos. Sé que se viene por la carretera León, que bueno, eso salgo prácticamente todos los días por ahí, por Tardajos y no sé bien cómo es los últimos kilómetros por la ciudad, pero bueno, la ciudad es la calle Vitoria, una avenida muy ancha que ya ha terminado la Vuelta a España varias veces ahí y bueno, es un día propicio a una llegada masiva y podremos ver ahí los sprinters quién está mejor que el otro. Y tercer día, Santo Domingo de Silos con el picón blanco, ahora hablamos del picón, pero antes, ¿cómo es esa aproximación? Porque hay algún puerto, sobre todo de tercera, justo antes del picón, no sé si ahí se puede hacer algo, ¿se puede calentar un poco la carrera o cómo es ese recorrido previo? Sí, la aproximación al picón blanco se sube el alto de Bocos, que bueno, es una tercera categoría, es un puerto ancho, pero yo creo que si se aprieta seguro que el grupo queda seleccionado. Y bueno, de salida, los primeros kilómetros, sobre el kilómetro 40, se sube el puerto del Manquillo, que bueno, lo conozco muy bien porque está muy cerca de mi pueblo y entreno mucho por allí. El Manquillo es también un puerto de tercera categoría, seguramente que si la fuga no se ha hecho, se hará ahí, es un puerto de 5 o 6 kilómetros constantes al 6%, y bueno, a partir de ahí ya es una etapa bastante buena para rodar, toda la zona de la Bureba, de Lorao, de Bribiesca, ahí también cuidado con el viento porque por la zona de la Bureba le puede dar también por soplar y bueno, lo que te digo, luego ya te adentras en la zona más del norte de Burgos, de Trespaderne, Medina de Pomar y por ahí ya es territorio Comanche, te encuentras con el puerto de Bocos que ya te va a poner las piernas duras y bueno, picón blanco que es durísimo. El picón blanco que es durísimo y que tiene rapas de hasta el 17%. El año pasado lo subimos en la Vuelta a Burgos y bueno, yo creo que es bastante más duro que las lagunas de Neila y ese día, suerte que nos pegaba muchísimo viento de culo para subir porque si ese día nos da el mismo viento que soplaba pero de cara, yo creo que no subimos porque soplaba muchísimo y bueno, lo que te digo, suerte que era de culo pero es un puerto muy duro. Pues tendremos que estar muy atentos a lo que pasa ahí en el picón blanco y si Ángel Fuentes está en la Vuelta a España seguro que vamos a tener que tener los ojos bien puestos sobre ti en esa tercera etapa porque como la carrera pasa muy cerquita de tu casa, seguro que si estás por ahí algo intentarás, ¿no? Pues bueno, si estoy por allí seguro que algo intento porque seguro que tengo por allí mucha gente conocida y bueno, sería súper bonito pasar delante de ellos o en la escapada o bueno, o algo hará para que se nos vea. Pues ojalá te veamos por allí Ángel y oye, te agradecemos mucho que hayas estado este ratito con nosotros para analizar lo que son las tres primeras etapas de la Vuelta 2021. Un abrazo Ángel, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Vive la Vuelta 2021 en el podcast oficial. Bueno pues dejamos descansar a Ángel Fuentes pero lo que no vamos a hacer es movernos mucho de Burgos porque nos quedamos en Burgos porque ahí están precisamente las dos personas que llevan el canal de Twitch de la Vuelta que es la otra novedad para esta temporada. Uno de ellos es David García. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué pasa Alberto? Muy buenas. Y el otro es Guillermo Salas. Hola Guille, ¿cómo estás? Muy buenas Alberto. Bueno, ¿cómo estáis? Pues bien, tío, aquí después del estreno del primer directo de ese canal de Twitch que comentabas con muchas ganas, con muchas ideas. La verdad, además se ve a la gente con ganas de que hagamos bastantes cosillas por ahí por el directo y nada, muy ilusionados, la verdad, con empezar, imagino que con vosotros, como con este primer programa, pues igual, estamos igual. Exactamente, nos pasamos por allí nosotros en vuestro primer directo, lo que hicimos ayer, el otro día, fue vender un poco nuestra moto, ahora hay que vender vuestra moto. Contadnos qué es lo que hacéis en esos directos de Twitch, cuándo emitís, cómo, de qué manera, por dónde, contadnos todo. Fácil esto, todos los jueves a las 9 de la noche hora española en el canal de Twitch de La Vuelta, Twitch la barra baja vuelta, bueno, si ponéis tweets la vuelta yo creo que os va a salir ahí en Google y vamos a estar todos los jueves a las 9 de la noche haciendo pues una horita y media, dos horas de directo hablando de la vuelta, hablando de las cosas de dentro de la vuelta, trayendo a protagonistas al directo para poder conocer también un poco más cómo es aquello de la vuelta y sobre todo apoyarnos mucho en la imagen. Seguramente que veamos muchas imágenes de carreras de otras épocas, repaso de etapas históricas, un poco de presentación del recorrido de esta vuelta 21, así que pues vamos a hacer todo lo que se pueda hacer todos los jueves a las 9 de la noche. Este jueves 22 a las 9, creo que vamos a tener o vais a tener puede ser a Carlos de Andrés y a Ares. Si todo va bien, si nada se tuerce, ¿no? Como dice aquel, vamos a tener el honor de juntar a, no sé, a dos de las voces más emblemáticas del ciclismo en nuestro país. Queremos hacer una especie de selección de los mejores momentos de la vuelta desde que el rojo es el mayor de líder. Entonces hemos pensado en dos personas que pueden seguramente contarnos mucho de todo lo que ha pasado en estos últimos años en la vuelta y vamos, o sea, si conseguimos juntar en Twitch a un señor como Javier Ares y a un señor como Carlos de Andrés, esto puede ser un bombazo. Por cierto, a David seguramente ya la gente le pone cara más fácil, en cuanto se meta en Twitch le van a poner cara fácil, pero a Guillermo a lo mejor menos, ¿no? Guille, ¿qué es lo que haces tú también? A mí me verá menos porque yo suelo estar siempre detrás. En el canal de YouTube soy el editor de vídeo, el que me dedico a decirle a David ponte así, ponte así y luego ya le pongo yo guapo con efectos y cosas. Y aquí en el canal de Twitch pues ya estoy detrás del canal, en el chat, moderando y contestando todas las dudas que hay en el chat, incluso participando para que cuando David tenga ciertas dudas solucionarle la papeleta con algún enlace de Google donde tenga esa información que le han preguntado alguien del chat. La gente se vuelve totalmente loca en los comentarios. Ayer lo pude ver, la gente empieza a comentar absolutamente de todo. No, esto es como un examen del carnet de conducir 24 horas, ¿sabes? O sea, esto es como falles una te vas a casa. Entonces, sí, sí, hay que estar muy atento porque además la gente sabe mucho, muchísimo y entonces es que se la saben todas. están al día de todo. Entonces, siempre preguntan buscando una opinión y es verdad que si no estás ahí al día de las preguntas pues te pueden enviar alguna en blanco, ¿no? Pero bueno, ahí está Guillermo en el chat para pasar, toma, mira, ponte este vídeo que esto es de lo que te están preguntando para que no la prepares. Es el documentalista, ¿no? Casi. Eso, ese puede ser el nuevo editor documentalista. Vamos a cogerlo. Por cierto, aparte de tener protagonistas como los que ya acabamos de decir ahora mismo, también hay sorteos, hay más cosas, ¿no? Sí, sí, va a haber de todo durante todo el año, la verdad. En el primer directo ya, lo siento a los que estéis escuchando esto el martes, pero para que el joven no os lo perdáis, sorteamos un maillot de Primo Rocklich firmado, un maillot rojo de la vuelta firmado por Primo Rocklich entre todos los que estuvieron allí y se van a venir más sorteos seguramente de muchísimo merchan de la vuelta, sobre todo pensando yo también de cara a que a ver si la gente puede estar en esta edición de la vuelta, tengo muchas ganas de sortear cositas como pases VIPs por ahí para las metas, para que la gente pueda vivir de cerca la carrera, a ver si pueden ir los aficionados, así que bueno, que pasen por ahí los jueves que eso va a ser como el mercadillo. Por cierto, ¿a qué estujas de mucho el cerebro para sacar algo de lo que hablar cada semana o bueno, eso ya se va viendo con lo que vaya poniendo la gente por ahí? Pues realmente, como la vuelta tiene tanta historia, yo creo que hace un poquito falta de organizar, pero realmente información podemos dar constantemente, ya sea con invitados, gracias a tweets, con la imagen, pues se pueden poner una etapa y vamos reaccionando y la vemos, o incluso preparar clasificaciones donde valoramos quién ha sido el mejor ganador de las últimas etapas, de las últimas vueltas, cualquier cosa, al final, gracias a la imagen se puede hacer más y más fácil. Sí, al final es que la vuelta tiene mucha, mucha historia y en realidad es una de las primeras veces, bueno, en tweets es la primera vez que se lanzan a hacer directos de imagen y es como hacer un programa semanal dedicado a la vuelta y aquí hay muchos invitados que pueden pasar para charlar sobre sus experiencias y creo que vosotros también vais por esa idea que lo comentábamos en el directo de tweets de ese jueves contar también historias que no se conocen de gente que está dentro de la vuelta que maneja los hilos por decirlo de alguna manera y que tienen historias muy interesantes que contar a la gente y que no tienen tanto espacio en otros medios de comunicación. Por cierto, cuando hemos hablado de ayer la gente a lo mejor está escuchando esto el martes y el miércoles pero esto lo estamos grabando un viernes, ¿verdad? Aquí caretas fuera. Viernes 5 de la tarde, tranquilamente. Caretas fuera que esto no es directo, no es como vosotros, ¿no? No, mira, ahí sí es verdad, ahí sí que tenéis algo de ventaja porque nosotros tenemos que preparar todo para antes. El jueves a las 8.50 hay que estar todo preparado y si no, no sale. O sea que ahí sí que tenéis algo de ventaja vosotros. Por cierto, ya para ir cerrando un poco hablamos de ciclismo. ¿Cómo veis este año la vuelta? ¿Qué queréis decir que se os venga así un poquito a la cabeza? Yo, vamos, en el directo ayer ya me cansé de preguntarlo también a vosotros pero a mí me da la sensación de que la vuelta esta temporada va a volver a ser un carrerón. Creo que acabar con una contrarreloj individual en Santiago hace que la pelea vaya a estar hasta el último día y sobre todo me centro en la figura de Tavi Pogacar que siendo la figura que es ahora mismo saber que va a estar en la vuelta no sé si será o no el ganador del Tour de Francia pero es el último ganador del Tour de Francia saber que va a estar en la vuelta compitiendo creo que recorrido bueno y participación buena hacen una carrera inmejorable con lo cual entiendo que este año vamos a vivir otro carrerón. ¿Guillermo? Yo igual yo el recorrido de este año me parece que ha roto todos los esquemas sobre todo con el final haciendo una contrarreloj y ojalá se sigan sumando y haya sorpresas que haya más gallos que no sea Pogacar que igual venga Bernal o Carapaz o quién sabe que incluso Roglic que al final se anime a defender ese mayor rojo y que con ese final el Gamoniteiru la primera semana también que tenemos sorpresitas con tres etapas en Burgos y el Picón Blanco que podemos esperar solo buenas cosas pues buenas cosas seguro como buenas cosas hay por el canal de Twitch vamos a repetirlo en Twitch la guión bajo vuelta ¿verdad? ahí está lo ponemos en Google que casi es más fácil ponemos Twitch la vuelta y aparece jueves a las 9 de la noche protagonistas sorteos charla y de todo un poco yo ya te digo que hemos estado allí muy a gusto nos lo hemos pasado muy bien así que animo a la gente a que se pase a veros por allí todos los jueves David y Guille muchas gracias y nos vamos viendo cuando haga falta pues Alberto un abrazo enorme dile ahí a tu gente bueno a los que me estáis oyendo que entréis en el chat y ponéis que venís de parte del podcast y vamos tratamiento beat abrid las puertas nada tratamiento beat un abrazo gracias chicos un abrazo Alberto la vuelta 2021 desde el 14 de agosto hasta el 5 de septiembre pues hasta aquí este primer programa esta primera edición del podcast oficial de la vuelta espero que lo hayas disfrutado nosotros nos despedimos pero antes queremos agradecer y esto no es peloteo no lo haremos más veces pero queremos agradecer a la vuelta la confianza depositada en Alberto Marcos y en un servidor porque desde el primer momento se han mostrado nos han ayudado en todo lo que hemos necesitado para echar a andar este proyecto para echar a andar este podcast oficial de la vuelta nos despedimos pero antes Alberto tenemos un sorteo si vamos a jugar con la gente queremos que participen y queremos oye ya que nos escuchan pues que se lleven un premio y un regalo que la vuelta pone a disposición de todo el mundo porque vamos a sortear un pack de productos de la vuelta que seguramente haya por ahí pues una mascota una mochila un libro un bidón varias cosas que nos va a dejar la gente de la vuelta y como participa la gente pues en la entrevista de Alejandro Valverde nos ha dicho cual es su recuerdo preferido en la vuelta a España así que queremos que repasen esa entrevista que hemos tenido con él y que nos cuenten a través de las redes sociales ya va a poner la vuelta a través de sus redes como participar pero que nos cuenten cual es el recuerdo más agradable de Alejandro Valverde en la vuelta así que si has estado atento ya te lo sabes si no rebobina vete para atrás escucha otra vez la entrevista de Alejandro Valverde que nos cuenta cual es su mejor recuerdo en la vuelta y también no te olvides de suscribirte allá donde nos escuches en la plataforma de podcast que nos estés escuchando que nos des like y que nos dejes tus comentarios para que nosotros te escuchemos para que tú participes en este podcast oficial de la vuelta y para que nos ayudes a crecer y a compartir este podcast oficial de la vuelta 2021 que empieza hoy y que se alargará durante varios meses hasta ese 14 de agosto en el que estaremos viviendo la vuelta aquí día a día también en el podcast oficial de la vuelta nosotros nos despedimos volvemos dentro de dos semanas dentro de dos martes nuevo episodio aquí en el podcast oficial de la vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!